Tú mismo te empiezas a motivar y al final es que lo consigues sí o sí, porque es que tienes que conseguirlo. Entonces es una manera de empoderar a las personas y por eso a mí me encanta. Lo que puedes ser, debes ser, tienes que buscar tu mejor versión, porque si tú eres tu mejor versión, a tu entorno también se lo transmites y mejoras el entorno también. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá y en este vídeo tenemos una entrevista muy, muy especial, como todas. Pero hoy tenemos con nosotros a Rosana Mateo, autora de la trilogía de novelas de crecimiento personal, Sonrisas para el corazón. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y muchas gracias a ti por invitarme, Francisco, a este espacio. Muy bien. Rosana, pues eso, gracias por cedernos tu tiempo y por ofrecerte para contarnos tu historia, que seguro que nos va a ayudar mucho, porque bueno, es una historia de superación, que al final tienes que ir a salir feliz. Bueno, lo tendrá porque todavía no ha terminado y tienes mucho por delante, pero estás en una etapa ahora mismo esplendorosa en la que todo te funciona bien, todo está alineado de la forma que siempre debía haber estado y además progresando cada vez a más. Pero bueno, lo que buscamos también es conocer el origen, porque todo no siempre ha sido de color de rosa y hay que currárselo un poquito, ¿no? No es tan fácil. Pero antes de nada quiero saber quién eres actualmente, bueno, presentarte. Eres autora de la trilogía de novelas de crecimiento personal, Sonrisas para el corazón. Así es. Pues mira, bueno, ante todo también decir, más que por mi tiempo, que bueno, por supuesto yo encantada, también agradecerte a ti y al resto de personas que están viéndonos y que luego también nos van a ver, pues el que dediquen precisamente su tiempo también a vernos, porque el tiempo es lo que es más preciado, lo que tenemos más preciado cada una de las personas y que estén dedicándolo a ver esto, que es algo de crecimiento personal que les puede servir para pues expandir un poco sus límites, sus horizontes, pues aparte de que es algo bueno para ellos, pero tienen que tomar conciencia, tienen que tomar esa conciencia y quien está aquí es porque lo han hecho, con lo cual agradecerles de nuevo una vez más. Y bueno, pues en mi caso, bueno, yo siempre he escrito, lo que es cierto es que no había publicado hasta ahora. Yo desde pequeña siempre había escrito pues mis cuentos, mis poesías, mis historias y bueno, pues porque me gusta mucho lo que es todo el tema de las tramas, de imaginar, he hecho un principio muy fantasiosa y cuando he mezclado eso con el crecimiento personal, que es una cosa que me ha impactado mucho, hace tres años justamente ayer fue mi aniversario de operación, mi segundo nacimiento o mi renacimiento que ya lo tengo un poco estipulado así y bueno, fue el día 24 cuando fue realmente el día que ocurrió, el domingo creo que fue y bueno, pues efectivamente fue un renacimiento. Ahora mismo no es que todo me vaya espectacular, porque siempre hay problemas y siempre hay cositas y por eso seguimos creciendo, pero sí es verdad, como tú bien has dicho, que al menos estoy alineada y todo lo que nos va sucediendo, porque que la vida sea de color de rosa casi nunca pasa, lo importante es que cuando te van ocurriendo cosas, puedas afrontarlo con mentalidad sonriente, que es lo que yo promulgo un poco, que es aceptando lo que no puedes cambiar y muchísimas cosas, casi todo, puedes cambiar muy gran parte de ellas. Entonces, que te empoderes y que sepas que lo puedes hacer con tus propios recursos además, aunque alguien pueda pues darte alguna pauta o lo que sea, pero siempre cada persona tiene todos los recursos, porque bueno, pues quienes sean creyentes saben que Dios así lo ha hecho, si no eres creyente pues el universo es perfecto y somos parte del universo, con lo cual nunca permitas que nadie te diga que tú no tienes los recursos para conseguir, a lo único que tienes que despertarlos o tienes que, bueno, pues buscar a alguien que te proporcione un recurso en concreto que te pueda faltar, pero tú eres quien va a buscarlo y tú eres quien inicia los procesos de cambio, con lo cual eso es lo que también yo quiero que quede claro y que todas las personas sepan que es, pues mi idea no es ser una profesora de nada ni ser, porque yo no soy psicóloga, no he estado cinco años estudiando psicología, sino que yo soy economista, no tiene nada que ver, entonces pues daría una conferencia para explicar cosas de economía, porque ahí sí que tengo formación y trabajo de hecho de ello, pero de temas de psicología, pues no, eso se lo dejo para los profesionales que tengan sus pacientes, yo lo que tengo pues son personas a las que acompaño para que, como te digo, despertar su potencial, para que vean todo lo que pueden conseguir y puntualmente pues sí que les doy también pues pautas, pues mentoring digamos, que es un poco mentoría, que es viendo lo que yo, viendo las cosas que yo, las herramientas que yo he utilizado para poder convertirme en mi mejor versión, si llega un punto en el que se bloquean y no tienen esa referencia o saben que tienen que conseguir ya que les explique algo en concreto, les voy a poder proporcionar esas herramientas que yo ya he podido utilizar. Y en la trilogía es lo que hago, toda la parte esta de, pues un poco de explicar lo que me ha valido a mí, pero luego en las sesiones de coaching principalmente lo que hago es empoderar a las personas que cada uno saque sus recursos, porque como te digo, todos los tenemos y lo que sí que hago es llevarles de la mano para que hasta que no consiga su objetivo no dejar el empeño y esto pues en un espacio, en un corto, medio plazo, más bien corto plazo, se puede conseguir 100% garantizado, porque muchas veces es porque no ponemos toda la energía o bueno, pues tengo que, no sé, quiero conseguir un trabajo mejor o quiero hacer más deporte regularmente. Como luego no nos ponemos realmente a ello, pues no lo consigues. Si tienes a alguien que te está, pues digamos, entrenando tu motivación para conseguirlo, te está haciendo un plan de acción para que lo consigas, tú mismo te empiezas a motivar y al final es que lo consigues sí o sí, porque es que tienes que conseguirlo. Entonces es una manera, pues, de empoderar a las personas y por eso a mí me encanta. Así que es un poco lo que estoy un poco haciendo y lo que quiero un poco, pues, trasladar. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Rosana. Pero sí que nos gustaría que nos cuentes tu historia, que nos cuentes el origen, porque como decía al principio, no siempre ha sido así, o sea, es fenomenal lo que estás haciendo. Quiero volver, pero después de conocer tu historia, porque no es lo mismo lo que nos acabas de contar, así nada más conocerte, porque tiene muchísimo más valor que nos cuentes esto mismo después de conocer tu historia, de saber de dónde vienes y de por qué has llegado hasta aquí. Claro, mira, te lo agradezco que me voy a dar la oportunidad de explicar mi historia personal, que creo que puede ser inspiradora. Es decir, lo que a mí me ocurrió fue, pues, como te decía, hace más o menos tres años justo, el 24 de octubre de 2018, me tuve que someter a una operación muy importante de escoliosis, porque yo desde los 14 o 15 años tenía ya diagnosticada esta escoliosis, pero nunca me dolía nada. O sea, siempre, pero te hablo de 30 años, durante 30 años no tuve ningún problema, prácticamente 30 años, y estaba perfectamente, pero de repente llegó un momento en el que empezó como bastante exponencialmente, digamos, el dolor a incrementarse hasta que llegó un momento en el que no podía hacer una vida normal. Entonces, tuve que decidir si operarme o no. Si no me operaba, pues, de ese momento, en 5 o 10 años, podría incluso quedarme sin movilidad, porque la escoliosis era muy severa, y no sabían cómo podía evolucionar a nivel de médula, a nivel de todos los nervios, y era un riesgo importante. Aparte, pues, por edad, cuanto más mayor eres, pues, también peor recuperación tienes por tema de, pues, porque es obvio, es decir, por tema óseo, pues, más complicada la recuperación. Con lo cual, tenía que operarme. Y, bueno, pues, decidí operarme, aquí tomé acción, como también estoy comentándote, busqué, me preocupé de buscar el mejor cirujano, me preocupé de ver cómo iba a ser toda la recuperación, hice todo un plan de acción para que la operación fuera un éxito. Porque sí es verdad que hay cosas que dependen del universo, de Dios, pero hay gran parte que depende de ti. Entonces, yo luego esperaba que la operación, pues, la parte que no dependía de mí, que esa energía, ese Dios, pues, funcionase como así fue. Pero yo antes tuve que ver quién era el mejor cirujano, ver cómo tenía que hacerlo, el mejor momento, y así fue como lo hice. Con lo cual, animo a todo el mundo a que, antes de hacer las cosas, que también planifiques, hagas un plan de acción para conseguir la mejor posición de salida que puedas tener. Luego ya, que Dios o la energía te ayude con el resto. Pero tú te pones en la meta, en la mejor predisposición y con las mejores herramientas, con las mejores zapatillas, con el mejor ánimo, y eso es muy importante también. Entonces, me sometí a la operación y, bueno, pues, fue bien lo que es la operación técnicamente, pero la recuperación o lo que es el posoperatorio sí que fue complicado. Se me complicó. Tuve, pues, no sé cómo se llama, es como un tema de parálisis gastrointestinal por la anestesia y no podía comer, con lo cual, a lo mejor, hace como 10 kilos. Me alimentaron durante 10 días con suero. Me quedé en los huesos totalmente. Aparte, con el tema de que estás en la cama, ya sabes que pierdes masa muscular también. Y luego estuve otros 3 meses en la cama, con lo cual, imagínate. Pero, bueno, el caso es que, al final, pues, pudieron dar con lo que era y me recuperé. Y, bueno, pues, fue estando un día en el hospital que yo pensé que no me iba a recuperar porque de esto que tú sientes que no tienes fuerza, que no podía ni parpadear, Francisco. O sea, llegó un punto en el que no tenía ya, no le digo ánimo, ánimo estaba, pues, que no tenía ni ánimo. Estaba con unas pastillas de tranquilizantes, no me enteraba mucho, pero sí yo veía que estaba como, pues, como muy cansada, que no tenía ni fuerza de abrir los ojos. Y pensé una noche que llegaba hasta ahí, que ya no pasaría esa noche y, bueno, pues, hasta aquí habíamos llegado. Y, de verdad, que lo sentí. O sea, sentí que era mi último anochecer y que, de verdad, que sentí que no volvería a ver el sol. Y pasé toda la noche mirando por la ventana como se movía un árbol así, que había una farrola y veía como la luz, por eso veía el árbol. Y luego, sin embargo, empecé a ver como la luz de la mañana, sino el alba, que es así un poquito que se ponía azul, azul más claro, azul más claro. Luego, de repente, se vio un poco el sol porque ya estaba amaneciendo. Y dije, bueno, pues, parece que al final, pues, no me he ido. Y ahí tuve un punto de quiebre. Dije, pues, si no me he ido, yo creo que es por algo. Y, bueno, pues, luego coincidió con que ya me dieron el alba, o sea, que estaba todo un poco relacionado. Y yo ahí, la verdad es que no sabía todavía de temas de crecimiento personal. Estaba un poco con mi mundo, de mis fondos de inversión, mis temas de clientes súper estresada, cuando justo antes de operarme. Y yo seguía, pues, un poco todavía en aquella vibración. Pero cuando tuve que ir a casa y estuve prácticamente, pues, dos meses, como te digo, sin poder moverme, sin hacer nada. Además, mi pareja en aquellos momentos, pues, rompimos por circunstancias también relacionadas con la operación. Con lo cual, estaba mal de temas de salud. Mal con mi pareja porque yo no tenía pareja. Y en cuanto a trabajo, pues, no sabía cómo iba a quedar. Con lo cual, no sabía si podría recuperarme, si me darían la incapacidad total. No tenía ni idea. Con lo cual, todo mal. Pero, bueno, yo me seguí intentando recuperar. Estaba en la cama. Estaba, pues, leyendo, viendo vídeos. Y en estos vídeos, pues, vi a Lain García Calvo, que es el mentor que también tú y yo conocemos. Que fue, pues, un poco quien me despertó con su libro La Voz de tu Alma. Y, pues, digamos como que me tocó. Dije, pues, me llamó la atención bastante. Y a partir de ahí decidí, bueno, pues, que iba a leer el libro. Y empecé a leerlo. Todo lo que es un poquito, porque como estaba en la cama, no podía tampoco leer demasiado. Me levantaba a ratos y leía un poquito sentada. Muy despacio, pero me enganchaba el libro. Con lo cual, pues, seguí leyendo. Y los principios que se comentan en el libro, que son los principios universales, que desde Equivalión, pues, se han seguido la tabla esmeralda, han seguido explicándose. Yo empecé a aplicarlos. Casi sin saberlo, empecé a aplicarlos. Y de esa manera, mejoré mucho mi salud, porque hice mucha meditación, hice mucha visualización de que me encontraba bien, de que estaba bien. Y, sobre todo, con mi pareja, recuperé a mi pareja. Con los principios. Yo había sido una persona que siempre, pues, con él había tenido, pues, era muy ansiosa, era muy dependiente. Intenté y conseguí desapegarme. Intenté, no sé, como los dos principios, todo lo que es dentro es fuera. Intenté conseguir fuera un resultado, con lo cual, dentro me lo imaginaba. Y, total, que mi pareja, pues, volvió conmigo. Y hasta ahora sigo con él. Y estamos fenomenal. Además, en una, digamos que en una vibración diferente. Estamos aprendiendo más cosas. Es como una relación como más enriquecedora. ¿De acuerdo? Y, vamos, súper bien. Y, aparte de eso, luego el trabajo. El trabajo, pues, luego volví al trabajo. Pero, a final del 2019, bueno, tan embabada estaba con temas de crecimiento personal que ya acudí a un evento. Y ahí, pues, decidí, pues, inspirar o llevar a cabo, digamos, lo que yo había en el hospital. Que te acuerdas que te comentaba, me he quedado aquí para algo. No sabía para qué. Pues, sí, me había quedado para trasladar un poco, digamos, a los demás la experiencia que yo había podido vivir y cómo lo había podido solventar. Entonces, tuve claro que a partir de ese momento yo quería hacer conferencias, hacer libros para inspirar, para hacer mentoring, para hacer mentoría de dentro de mi propia experiencia, lo que yo había podido conseguir aplicando estos principios. No desde el púlpito de ser una autoridad, como te digo, formada académicamente, que no lo soy ni lo pretendo, porque ya te digo que hay profesionales que se ocupan de eso, pero yo sí es cierto que sí que he tenido resultados. Entonces, yo propongo una serie de herramientas que yo he utilizado y me han funcionado. Y entre ellas son todos los principios universales, que eso, bueno, pues, es un tema de psicología positiva, fundamentalmente, que las personas, pues, cuando lo aplican, van a ver realmente resultados en poco tiempo, porque ya os digo que yo lo apliqué, me funcionó. Cada uno tiene que adaptarlo, porque cada uno es experto en su vida, yo no soy experta en las vidas de los demás, cada uno sabe perfectamente lo que le ha valido y yo no voy a tener, digamos, la soberbia espiritual, entre comillas, de decir, tú tienes que hacer esto y te va a ir bien. No, yo propongo lo que a mí me ha ido bien, entiendo que también te va a ir bien porque son unos patrones de conducta los que vas a adquirir, que son más empoderadores, que vas a eliminar creencias limitantes, pero, por supuesto, tú eres totalmente soberano y tú tienes, como te digo, todos los recursos para poder saber qué es lo que más te interesa y qué es lo que más te va a funcionar. Con lo cual, yo ahí lo dejo, aquí dejo mis libros, que ahí lo estás viéndolos. Este es el primero, Sonrisas para el corazón. El segundo es La sonrisa de tu sanación. Y el tercero es Sonríe al reloj. En estos tres libros plasmo toda la filosofía que yo me he podido empapar durante estos tres años, que he invertido más de 10.000 euros en mentores, en coaches, en profesores, ahí también, en algunas ocasiones, para poder trasladaros todas las herramientas que yo apliqué, algunas de ellas sin saber que las había aplicado, pero ahora las he, digamos, como ordenado y las he estructurado de una manera que sea más comprensible, pero, y dentro de todo esto, de una historia. Porque yo creo que el impacto emocional es súper importante y estoy segura de que cuando las personas reciben información en un formato de novela, de cuento, se quedan mucho más con la historia porque les impacta emocionalmente. Y además, tú recordarás que hay veces que, bueno, pues que técnicas de memorización es, cuando tienes que acordarte de palabras o algo así, invéntate una historia que incluya estas palabras y te acuerdas más. Con lo cual, todo lo que tú estudies, que aquí aparecen bastante enseñanza para aprender, como está dentro de una historia, vas a recordarlo mucho más. Y creo que también es importante. Y aparte, bueno, pues es más divertido, tienes tu historia, es una chica que, pues, es como su historia de despertar, cómo empieza, cómo luego siente que tiene que sanar y cómo finalmente toma acción. Pero con sus intríngulos, digamos, un poco de sus tramas de, pues es una persona joven, pues sus historias, hay un tema también ahí amoroso con su pareja, tiene unos viajes, hace un emprendimiento. Y todo esto, el lector se va a sentir muy identificado porque incluso al final, en el último libro, el lector es protagonista. No digo de qué manera, pero también entra en la historia, cada uno de los lectores. Así que es muy curioso y espero que les guste. Y es un poco eso, ya te digo. Yo lo que intento es no decirle a la gente lo que tiene que hacer porque no me siento con esa autoridad ni académica, ni moral, ni espiritual, pero sí me siento con la responsabilidad de informar y de transmitir herramientas que funcionan y que yo creo que te pueden funcionar a ti. Tú aplicarás como tú consideres que sea mejor para tu vida, porque tú eres el experto, pero, bueno, pues si te pueden valer, pues creo que es interesante que las puedas utilizar. Sí, porque dicen que la experiencia es una virtud, pero, claro, tener experiencia... Hay una frase que dice, ¿no? Dice, si tuviera la experiencia que tengo, no pasaría por donde he pasado, pero también luego se responde, si no hubieras pasado por donde has pasado, no tendrías la experiencia que ahora tienes. Pero, claro, hay un dolor asociado a esa experiencia que es el que desde tu obra tratas de transmitir para así, digamos, de alguna manera, quien quiera coger, quien quiera absorber esa experiencia que tú estás contando, la puede utilizar a su favor y ahorrarse el dolor y el sufrimiento por el que tú has pasado, porque tu obra, tu trilogía, se llama Sonrisas para el corazón y es que la sonrisa la sonrisa para ti es algo muy especial y hace poco recuerdo que comentaste en un grupo en el que estamos juntos en el WhatsApp y comentaste, eso de la sonrisa a mí me marcó mucho, bueno, yo ya lo sabía de antes porque para ti ha sido muy especial el tema de la sonrisa, cuéntanos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues a ver, yo desde siempre la verdad he sido muy sonriente y aunque he tenido pues un carácter más, era más retraída antes, más tímida, más insegura, porque no estaba trabajada, es lo que te digo, es importante que la persona tiene que buscar y yo creo que lo que lo que puedes ser, debes ser, tienes que buscar tu mejor versión porque si tú eres tu mejor versión a tu entorno también se lo transmites y mejoras el entorno también, ¿vale? Entonces, yo siempre he sido pues sonriente pero tenía ese carácter un poco así, pero mi sonrisa siempre prevalecía. Entonces, sin embargo, la había perdido un poco a raíz de todas estas circunstancias cuando vas siendo más mayor pues te vas llenando un poco de creencias limitantes de que aquí no encajo, aquí no me quieren, cómo me duele, todo esto y perdí un poco la sonrisa y a raíz de, como te digo, pues recuperar la ilusión que es lo que también intento transmitir en los libros cuando tú te conectas con tu mejor versión, reconectas porque no es que tengas que convertirte en tu mejor versión, tú ya de nacimiento lo eras pero nos hemos ido llenando de una capa de creencias que ha sido pues involuntario por nuestro entorno no es que nadie quiera que tú seas por ejemplo miedoso pero por ejemplo tu familia pues a veces utilizaba el miedo en tu educación y tú además esto lo sabes por tu trilogía y de esa manera lo que han hecho es que por hacerte un bien en el fondo te han limitado lo que tienes es que volver a recuperar o a recordar que ese miedo cuando es infundado que es en muchas ocasiones pues lo que hace es limitarte el expandirte entonces quiero que las personas conecten y reconecten con su mejor versión y de esa manera van a acabar encontrando su propósito en la vida y eso va a hacer que vuelvan a sonreír entonces para hacer un ejército de sonrientes que bueno pues que todos nos contagiemos la sonrisa que ahora que habla tanto de esa palabra en plan negativo pues vamos a ponerla pues en una una acción un poco más positiva y seguro que lo vamos a conseguir y bueno pues la sonrisa pues es un poco la expresión de cómo tú estás por dentro como es dentro es fuera y en este caso como tú decías también lo de la experiencia y el otro cuando es fuera también es dentro porque si tú sonríes o sea tú puedes la gente dice tengo que estar bien para sonreír no yo digo sonríe para estar bien entonces todo es un poco bidireccional y porque realmente la energía es circular no es un tema lineal ni siquiera el tiempo lo es es nuestra percepción pero tú puedes tú puedes volver tú puedes volver al pasado puedes recordar pues esto para temas de sanación que también pues en alguna ocasión he podido puntualmente hacer algún proceso pues tienes que volver para ver qué fue lo que te hirió de niño y de esa manera pues ahora darte cuenta que ya no eres ese niño y que tienes muchos más recursos entonces todo creo que es circular todo es conseguir mejorar y la sonrisa es un poco la expresión de que lo estás consiguiendo perfecto genial lo acabas de bordar ese cierre muchas gracias espectacular pues sí y es así porque muchas veces lo que acabas de decir del pasado el pasado nos marca para toda la vida porque un hecho del pasado fue así y no podemos nuestro futuro desde entonces estaba ya escrito y eso realmente no es así podemos volver al pasado no para cambiar el hecho del pasado pero sí cambiar la percepción que nos queda de ese hecho coger el aprendizaje lo que realmente importa como tú lo recuerdas y como tú lo sientes a partir de ese momento claro eso es bueno Rosana sé que vamos justito de tiempo esta entrevista es un poco breve nos gustaría saber más de ti pero como vamos mal de tiempo nos gustaría ya que aprovecharlo pues ahora nos dice dónde podemos encontrarte y todo esto pero antes hablarnos un poquito de tu obra de tus trabajos de lo que estás haciendo porque bueno no solamente tienes una trilogía sonrisas para el corazón sino que además estás haciendo más cosas si mira te comento comencé como te digo con la trilogía de sonrisas para el corazón que es pues eso es como las herramientas que yo utilicé esto es más pues como mentoría o como para para que las personas tengan una referencia y en la actualidad también bueno dentro de unos días voy a sacar ya que lo vais a ver en redes en mi instagram que es arroba rosana punto mateos aquí podéis entrar y si queréis consultarme voy a lanzar unas masterclass gratuitas vale también son tipo mentoría son también en este caso para pues para dar referencias que en su momento pues yo utilicé y con las cuales pues he obtenido información porque me he formado con otros en este caso sí como te digo profesores o con otros profesionales ahí sí para ciertas herramientas de las cuales voy a hablar que creo que pueden pues para las personas ayudarles a que encuentren esa mejor versión y esto va a ser una vez al mes será los domingos por la tarde a las 8 de la tarde más o menos a las 8 más o menos no a las 8 hora española y lo que voy a hacer voy a poner un enlace en Instagram que ahora mismo el enlace es la página web lo voy a cambiar para que ese enlace tiene acceso tanto a un grupo de Telegram que bueno es un grupo de Telegram en el cual voy explicando ahí aparecerán todas mis publicaciones también podéis acceder a pone acceso a masterclass gratuita entonces masterclass mensual que es gratuita entonces entráis ahí y ahí lo que podéis es suscribiros entonces lees un poquito pues en qué consiste en qué es lo que vas a obtener con las masterclass y al final pues si tienes que indicar tu nombre y apellido y tu tu dirección de email marcar las dos casillas que aparecen para que te pueda enviar la información y das suscribirte y ahí ya te llegará un email y si no te llega pues vete a spam y si no te llega o tienes algún inconveniente escríbeme un mensaje por privado y te envío el enlace igualmente para que yo pueda enviarte tres días antes o cuatro días antes de la masterclass el enlace vía zoom vía zoom ¿vale? es totalmente gratuito como digo y va a ser pues de una duración de una hora y es una sesión pues online para que todas las personas que quieran conectarse una sesión grupal pues hay que dar información y aparte de eso bueno pues ya sabéis que con la trilogía y si no pues lo comento yo ahora por si no lo sabéis doy una sesión gratuita de coaching ¿de acuerdo? bueno yo siempre que doy un proceso que inicie un proceso de coaching la primera sesión siempre es gratuita porque es una sesión para que me conozcan para que honestamente vean cuál va a ser el trabajo la manera de trabajar y que podamos ya establecer algún objetivo porque todos queremos que no tiene algo que quiera conseguir en su vida y eso es súper importante entonces yo lo que en esa primera sesión pretendo es que esa persona descubra qué es lo que es prioritario para él conseguir en ese momento y lo que hacemos es un plan de acción para iniciar un proceso de coaching pues las sesiones que como te digo un corto plazo no son muchas sesiones podamos al 100% conseguirlo porque voy a estar todo el tiempo con esa persona para que consiga lo que quiere conseguir y la primera como te digo es gratuita entonces pues esto lo tienen ¿de acuerdo? lo tendrán siempre y bueno pues es una información que quería un poco trasladar y nada más simplemente que los libros pues son aunque son valen 22 euros cada uno pero ahora ahora y de momento en la página web los tengo a 54 la trilogía completa más la sesión de coaching gratuita que luego como digo no compromete para nada a continuar simplemente es porque tenéis una una sesión de una hora y media o el tiempo que haga falta como te digo para que veamos un poco tu situación actual qué es lo que te puede faltar y luego si quieres bueno lo puedes posponer pero que sepas que esa primera la tienes gratuitamente y es una sesión de coaching que las sesiones de coaching como tú sabrás pues puede costarte fácilmente 60 100 o 150 euros y esto es con 54 euros tienes 3 libros de crecimiento personal una enciclopedia y aparte la sesión de coaching gratuita conmigo todo esto por 54 euros y aparte te llega a casa en una cajita con más regalos que también envío los 3 libros dedicados con bueno con varios regalitos como te digo que aparecen y dedicados los 3 y te llegan en 24 horas 24 o 48 horas estás en la península y nada yo lo hago con toda la ilusión creo que es súper importante que las personas inviertan en ellos es como todo esto no son 3 libros o sea no estás comprando 3 libros lo que estás comprando es conseguir eso que tú quieres conseguir primero la parte teórica que son los libros y luego la sesión de coaching gratuita repito que será en torno a una hora y media más o menos para que tú sepas para que tengas una foto digamos de cómo es tu vida y qué es lo que tú quieres conseguir que en un proceso de coaching como sabes lo que hacemos es pues mediante preguntas poderosas sacar un poco todo lo que tú llevas dentro lo que nadie porque las personas hoy en día no las escuchamos todas las con quien sea y están con el móvil tú me tendrás a mí una hora y media escuchándote activamente para que tú hables saques de ti todo lo que tú tengas dentro y todo lo que tú subconsciente a veces porque como no lo verbalizas no eres consciente yo te voy a escuchar y vas a saber qué es lo que realmente quieres conseguir o cuál es tu meta más a corto plazo y a por esa vamos a ir así que pues un poco quería trasladar todo esto cualquier cosa arroba rosana.mateos que es mi Instagram y si no pues en la página web rosanamateos.sánchez pero en mi Instagram como te digo ahí pueden entrar y ver todo porque o bien me envían un mensaje personal o bien dentro de unos días voy a poner en el en lo que es el enlace que te deja Instagram poner en lugar de la página web aparecerá esto que saldrá como un menú pues Telegram acceso a Masterclass libros lo que queráis así que ya os digo que es importante que quería dejarlo constancia y millones de gracias de verdad Francisco por esta oportunidad y todos los que estén viéndonos están viéndonos por algo las casualidades no existen y si quieres conseguir en la vida cosas yo te puedo acompañar a que lo puedas conseguir porque yo he estado también allí y aparte tú tienes todos los recursos para conseguirlo solo te hace falta tener la motivación las ganas y un seguimiento un plan de acción para conseguirlo y eso yo te lo voy a proporcionar pues fenomenal Rosana me ha encantado porque hemos conocido tu historia y es verdad que que conociendo tu historia todo el trabajo que haces tiene más sentido porque saber que tienes una trilogía en la que hablas de las sonrisas para el corazón la sonrisa de tu sanación sonríe al reloj esa es tu trilogía tiene un sentido especial que está basado en tu historia pero además está como has dicho en formato novela en formato historia que es donde nos ayuda a empatizar con el personaje a meternos dentro de esa historia y nos ayuda a asegurarlo cómo se va transformando ella cómo va primero despertando luego se da cuenta de que hace falta sanar porque cuando tú quieres conseguir cosas no solamente hay que tomar acción sino que también tienes que tener en cuenta que todas las digamos distorsiones que puedas tener es importante que estén limpias por eso yo cuando hago el proceso este que te digo de coaching aparte del plan de acción también miramos un poco al pasado para ver qué puede estar pues entorpeciéndote o qué bloqueos puedes tener porque en la vida cuando no consigues cosas es por tres motivos o bien porque tienes bloqueos a nivel emocional o bien porque tienes hábitos que no son los hábitos correctos o bien porque no tienes una motivación suficiente para llevarlo a cabo con lo cual trabajamos desde esas tres áreas para que tus hábitos ver si es que nos funcionan por algo para ver si tus emociones están bloqueadas que ahí es cuando entra un poco más el tema de la sanación y sobre todo que tengas un plan de acción y la motivación para llevarlo a cabo o sea que es muy importante que sean los tres libros que todos van todos por algo y la protagonista que se llama Elena te va a enamorar porque vas viendo cómo va creciendo igual que tú vas creciendo al ir leyéndolo y como digo el último libro que es la toma de acción ahí el lector también es protagonista y es una parte muy bonita de la historia pues como decía fenomenal 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 mucho más sentido conforme ha ido avanzando esta entrevista esta breve entrevista ha ido cogiendo tu obra tu trabajo y lo más importante a lo que invito aquí a todos los oyentes es a que vayan a tu Instagram arroba rosanamateos rosanapuntomateos rosanapuntomateos vale y ahí lo tienes todo y si quieren ir directamente sería en tu web que sería sí rosanamateos sánchez no obstante si quieres ahora bueno lógicamente te comentaré porque he estado encantada podrán ver ahí mi Instagram podrán pinchar y ya directamente van y nada yo encantada de como te digo de acompañarles porque ayudarles es como que les pones me pondría yo un poquito por encima y ellos te estoy ayudando te estoy haciendo un favor no yo no te ayudo yo te acompaño porque tú tienes todos los recursos y todo el poder lo único que hay que sacarlo pero tú tienes todos los recursos así que eso me parece importante recalcar sí también desde la humildad correcto sí sí siempre pues muchísimas gracias rosana sabemos que vamos mal a ti Francisco hemos aprovechado mucho este hemos estado encantados sí sí y bueno pues ha sido un placer un orgullo y bueno sé que nos vamos a ver muy pronto y esta entrevista también la repetiremos pronto ¿verdad? por supuesto cuando quieras y nada en breve nos vemos en el evento de la I ya sabes y nada encantada de ser un imparable sonriente y estar aquí con todas las personas que nos han acompañado y las que luego nos van a ver en diferido y bueno pues también enhorabuena a ti por tu éxito también por tu trilogía que también es fundamental bueno pues todo el tema de padres que tú también promulgas y que vaya también fenomenal muchísimas gracias Rosana un abrazo fuerte y nos vemos pronto un abrazo un beso chao adiós un abrazo fuerte y nos vemos pronto